¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de matemáticas. Vamos a hacer un despeje de una fórmula. El ejemplo es este que estás viendo en la pantalla. Dice V es igual a 4 pi R a la 3 X todo sobre 5. Y el problema nos pide cuánto vale X. Debemos de despejar ese valor. Primero, tú sabes que cuando ves números y letras juntas, significa que se están multiplicando. Y todo lo que está en una fracción abajo está dividiendo. Y también algo muy importante. Debes de saber que... Debes de saber que despejar significa dejar una letra sola a un lado del igual. Tenemos el igual a la izquierda, solamente tenemos a la V. Es decir, la V ya está despejada. Está solita a la izquierda del igual. Y lo de acá no, todo está junto. Y nos pide despejar a la X. Entonces, primero, ¿qué está haciendo este 5? El 5 está dividiendo a la derecha. Su operación contraria es multiplicar al otro lado. Es decir, el 5 de dividir pasa acá a multiplicar. Y nos queda 5V. Igual a lo mismo. 4 pi R3 por X. Es decir, deshicimos la fracción. Y este 5 pasó para arriba. Lo dejamos lineal. Ahora, nos pide la X. La X está aquí. ¿Quién está estornando a la X? Este 4. Este símbolo que es el pi. Y este R con su 3. Este 3 chiquito es de la R. Entonces, el 4 pi y la R están multiplicando a la X. Al otro lado pasan a dividir. ¿Y quién está del otro lado? 5V. Abrimos una línea porque van a pasar para abajo. De multiplicar acá a la derecha, a la izquierda pasan a dividir. Y se queda 4 pi por la R al cubo. Y acá, ¿quién se quedó sola? La X. Y acuérdate que despejar es eso. Dejar solita a un lado de E. El igual a la letra. ¿Qué nos pida el ejercicio? Que en este caso fue la X. Este es un ejemplo de despeje. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada para que le entiendas paso a pasito. Te envío saludos desde México y suscríbete ya al canal.